Tenemos nuevos iconos y nombres para las estaciones de la nueva línea 11 del trollebus de Chalco, así están avanzando en sus obras electromecánicas. El día de hoy volví a recorrer esta obra de la línea 11 del trollebus para la zona suroriente de la ciudad. A lo largo de este video repasaremos el avance de obra registrado en este último mes, así que sin más, ¡comencemos! Pero antes de continuar, te invito a que formes parte de los miembros del canal. Si quisieras apoyarme a la vez que obtienes recompensas, con tan solo 9 pesitos al mes puedes obtener una gran variedad de beneficios, como emojis exclusivos, aparecer al inicio de todos los videos, videos inéditos y hasta un chat exclusivo. Si deseas ver todos los beneficios a profundidad, presiona el botón de unirse, o si lo prefieres, también puedes realizar una donación con el botón de súper gracias, y el comentario destacado aparecerá al final del próximo video. Muchas gracias por tu apoyo para seguir adelante con este proyecto. La línea 11 del trollebus cuenta con una extensión de 18.5 kilómetros y 15 estaciones, 4 elevadas en la Ciudad de México y 11 superficiales en el Estado de México, mismas que son las siguientes, terminal Santa Marta, Acacuilpan, anteriormente Los Reyes, La Caldera, Apolo Calco, Santa Catarina, anteriormente nombrada Eje 10, Valle de Jico, anteriormente conocida como Avenida Cuauhtémoc, Puente Rojo, Independencia, anteriormente Puente Blanco, Parque Tejones, Covadonga, antes Oriente 50, Solidaridad, anteriormente Vicente Guerrero, Covarrubias, en lugar de Chalco Centro, Anitas, donde anteriormente era José María Martínez, Amalinalco y Terminal Chalco. Esos serán los nuevos iconos y nuevos nombres para las estaciones de esta línea 11 del trollebus, si te gustaría que hiciera un video aparte hablando a mayor detalle de estos, déjamelo saber en la sección de comentarios. Y antes de seguir con la obra, quisiera que me dejaras en la sección de comentarios qué opinas de estos nuevos iconos de forma preliminar. Una vez comentadas estas novedades e información general de esta línea, pasemos a revisar los avances, recordando que si quisieras ver este video con mayor detenimiento te dejaré en una tarjeta el video del canal secundario para que lo puedas analizar a mayor detalle. Iniciamos como siempre en la Terminal Chalco, donde podemos ver en una vista general cómo se encuentra el patio de encierro de los trollebuses, la barda perimetral y los edificios administrativos y de talleres que al exterior lucen terminados, sin conocer mucho todavía del estado de avance al interior de esos edificios. Estos talleres estarán comunicados en su parte superior por los retornos operativos tanto del trollebus como del E-Tram, que se está construyendo a un costado. Como ya hemos observado, la Terminal Chalco se encuentra finalizada por lo menos desde un punto de vista de la fachada. Asimismo, la bahía central del E-Tram se encuentra terminada con su instalación de escaleras para el acceso a la estación. Siguiendo con el camino, vemos que ambas vialidades lucen en un estado de avance muy significativo. El trollebus se elevaría para sobrevolar la carretera federal México-Coautla. La curva que dará este trollebus sobre las traves metálicas aún no se encuentra colada con concreto, por lo que probablemente en próximas semanas veremos más avances en este punto. El viaducto descendería a nivel de camellón para continuar hasta su próxima estación, a Malinalco. De mismo modo, luce un estado muy avanzado en su construcción. Incorporándose a la avenida Cuauhtémoc empezamos a ver los postes para la catenaria de trollebus, ya instalados con su equipamiento propio para estos postes. Inclusive podemos ver que ya empieza con el tendido de cableado para estos postes, que terminan arribando hasta la próxima subestación eléctrica de la siguiente estación. Así es como llegaríamos a la estación Anitas. De mismo modo, en el exterior no notamos algo muy significativo, pero seguimos observando el tendido de cableado sobre los postes al interior y al exterior de la estación. Recordando que estas estaciones superficiales contarán con un carril de rebase, uno para servicio ordinario al interior de las estaciones y otro para el servicio expreso para las mismas. Seguimos en el intertramo rumbo a la próxima estación. Incluso además de la instalación del cableado eléctrico, también podemos observar ganchos ya instalados sobre los postes. En estos ganchos es donde se colocará la catenaria del trollebus donde será alimentado. Este cableado llegaría hasta la estación Covarrubias, siendo una estación únicamente para el sentido de Chalco. Como ya hemos visto en pasados videos de avance, luce terminada estructuralmente, faltando únicamente la instalación de catenaria y otros elementos internos de la estación. Nos lanzaríamos hasta la avenida Solidaridad, donde continuaría la instalación del equipo electromecánico y la red eléctrica de postes. Seguimos viendo incluso algunos con gancho para la catenaria, pero pasando el div de Chalco encontramos lo siguiente. En este tramo de la avenida Solidaridad estaría inundado, lo cual podría presentar un riesgo para la operación futura de este trollebus, o tal como sucede con el Mexibus mexiquense, podría provocar suspensiones de servicio frecuentemente en este tramo de la línea. Retomando la marcha, seguimos observando la instalación de cableado de alimentación eléctrica a los postes del trollebus en el camillón de la avenida Solidaridad, hasta la incorporación de la avenida José María Martínez, donde se juntan los dos sentidos del trollebus y se llegaría a la estación Solidaridad, donde vemos que la fachada de la estación luce terminada, aún con trabajos internos seguramente y con la instalación de la red eléctrica para la catenaria. Pasando a la estación, seguimos viendo el cableado instalado sobre los postes de alimentación del trollebus. Aún en esa sección no se cuenta con los ganchos instalados para la posterior colocación de catenaria. Y de este modo llegaremos a la estación Covadonga, sin muchos cambios perceptibles a primera vista de la estación. Pasamos la subestación eléctrica de la misma y en este punto es donde se partiría el cableado de nueva cuenta. En esa sección parece que el tendido de cables está más organizado y parece estar ya en su ubicación final, faltando todavía que a estos postes se les instale el gancho para albergar la catenaria y el cable final que alimenta directamente al trollebus. Atreviéndome a decir que para el siguiente avance de obras puede que ya veamos un poco más con los primeros postes con catenaria según vemos esta tendencia. Así llegaríamos a la estación Parquetejones, similar a las pasadas estaciones no hay cambios destacables a primera vista, pero sí vemos que el cableado ya va directamente adentro de las estaciones de forma ordenada. El cableado sale de la estación y termina con sus postes posteriores, mismos que ya no presentan elementos del sistema electromecánico. Nos vamos volando hasta la parte de la incorporación con la autopista México-Puebla, donde vemos que ya se encuentra todo listo para iniciar con el carril de incorporación del trollebus al centro de esta autopista. Los carriles en dirección Puebla de la autopista ya han sido elevados y parece que este viaducto está terminado, faltando probablemente detalles y pruebas para que este viaducto vehicular pueda funcionar. Así llegaríamos a la estación Independencia, estación que de fachada luce igualmente terminada a nivel de andén, lamentablemente no es posible observar al interior de la misma por el modelo de las placas metálicas que optaron para el recubrimiento de esta parada, faltando aún algunos trabajos de fachada para la parte del acceso peatonal y vestíbulo de acceso. Nos vamos muy rápido hasta la siguiente estación, Puente Rojo, donde la historia es muy similar a Independencia, respecto al avance de su estación y los faltantes. Lo mismo se podría decir de la estación Valle de Jico, sin poder observar muchos detalles lacimosamente desde el nivel de la autopista. Santa Catarina luce similar a las pasadas estaciones, solo que para esta es más notorio el menor avance de obra respecto a sus estaciones hermanas sobre la autopista México-Puebla. Pasamos a la parte donde comienza la rampa de transición al viaducto elevado, que como vemos, ya están iniciando con la construcción de la pista de rodamiento sobre las traves metálicas suspendidas sobre las grandes columnas de concreto, levantadas al centro y en el lateral oriente de la México-Puebla. Faltando todavía algunas columnas para terminar su proceso de colado, cabezales y la instalación de las respectivas traves metálicas. En la zona donde se encontraría la estación Apolo Calco, sí es posible observar ya la instalación de traves metálicas en proceso de colado de concreto hidráulico para la pista de rodamiento. En el intertramo rumbo a la próxima estación, esto es similar, estando en un estado muy avanzado en la instalación de traves para el tramo elevado de la consolidación de la pista de rodamiento. En la zona donde se encontrará la estación La Caldera, igualmente se percibe trabajos en el levantamiento de columnas de concreto y formación de cabezales para el sostén de las traves, siendo este tramo en adelante las columnas muy elevadas para sortear los distintos obstáculos que se presentan a lo largo de esta vía, siendo uno de esos los ejes viales 5 y 6 sur. En el punto donde se encuentra la estación Acaquilpan, igualmente se nota un avance muy destacado en el levantamiento de la varilla de acero para la conformación de las columnas de concreto que sostendrán el viaducto de este trollebus. Sin embargo, de todas las estaciones que cuenta esta línea 11, Acaquilpan sin duda es la que menor avance general cuenta. Desde este punto hasta la terminal Santa Marta, los trabajos se perciben, pero son menores a comparación del resto vistos con anterioridad. Llegaríamos a Santa Marta alcanzando a percibir las horas de la ampliación del trollebus línea 10 a este mismo punto, y justo enlazando ambas líneas. En relación con esto, la próxima semana iremos a recorrer esta obra de ampliación de la línea 10 del trollebus a Santa Marta y Miscoac, así para complementar este video los estaré esperando próximamente. Para que no te pierdas este video, te recomiendo que te suscribas y actives todas las notificaciones que es totalmente gratis, y así no te perderás de este video y más información en este tu canal, además que apoyas el crecimiento de esta comunidad. Y bueno, ¿qué opinas sobre los nuevos iconos para esta línea 11 del trollebus? ¿Cómo notaste los avances para este mes? Leeré todas sus opiniones y comentarios con muchísimo gusto en la sección de comentarios. Conmigo seré hasta la próxima. Espero tengas un bonito y muy agradable día.